Muy buenas, bienvenidos al bus de Juanpi, este es mi canal, y bueno, hoy quiero hablar de las baterías, ¿vale? Las baterías, cuando instalamos unas baterías en alguna camper, en alguna caravana, autocaravana, etc. Y hay veces que me preguntan, oye, ¿cuántas baterías necesito? ¿De cuánto la tengo que poner? Esto es complicado, pero a la vez es sencillo. Lo que tienes que saber, en primer lugar, es la fórmula de cómo se calculan los vatios en una batería. Por ejemplo, la fórmula es muy sencilla, es voltios por amperios, ¿vale? Eso te va a dar los vatios. Es decir, que si tú tienes una batería de 12 voltios y la tienes de 100 amperios, estás teniendo una batería de 1200 vatios de capacidad. Es decir, que si tú tienes una hora, estás gastando 1200 vatios, tienes para una hora. Si tú estás gastando 600 vatios, tendrías para dos horas, ¿no? Dos horas a 600 vatios serían 1200, ¿vale? Esa es la teoría. La práctica no viene así, ¿vale? La práctica viene de que tú una batería, normalmente la que ponemos todos son baterías de plomo, de plomo ácido. Entonces esas baterías solo se pueden descargar hasta la mitad, si las quieres conservar, ¿vale? Entonces, si tú tienes una batería de 100 amperios y solo puedes gastarla hasta la mitad, puedes gastarla hasta que tenga 50 amperios. Es decir, si hablamos en vatios, tienes una batería de 1200 vatios, puedes descargarla hasta la mitad, tienes 600 vatios para descargar nada más. Pero claro, hay otro inconveniente. El inconveniente es cuando está cargando. Cuando en este aparato se pone a cargar la batería, resulta que del 50% que la hemos descargado hasta el 75% la va a meter a tope. Todo lo que tengamos de panoles le va a meter ahí. No, guay, de maravilla. Pero una vez que llega al 75%, lo que hace es ponerse a cargar por impulsos, ¿vale? Para no exceder del voltaje de admisión de la batería y reventarla. Entonces, al cargar por impulso, digamos que es como si le diera una carga, ¡ping! y se para. ¡ping! otro segundo, ¡pum! se para. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tarda muchísimo en cargar. Esa carga por impulso, para completarla del 75 al 100%, tarda muchísimo. A lo mejor, por poner una cifra, tarda 20 horas en hacerlo. Como no vamos a tener 20 horas el sol ahí, no nos va a cargar al 100% nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a disponer desde el 50% de la batería hasta el 75. ¿Eso qué es? Una cuarta parte de la batería. Es decir, que si nosotros tenemos una batería de 1200 vatios, lo que vamos a tener para consumo real son 300 vatios. ¿Vale? 300 vatios es lo que vamos a tener. Una cuarta parte de la batería. ¿Vale? Ese es el tema. Es fácil y sencillo. Ahora, tú tienes, por ejemplo, quieres cargar, tú tienes que hacerte una idea del consumo que vas a tener. Yo tengo que cargar el portátil, dos teléfonos móviles y, por ejemplo, pues tener una luz para tener en mi furgo, pues cuatro horas encendida por la noche. ¿Vale? Pues te puedes apañar perfectamente. Si sumas los consumos, cargar dos móviles son 50 vatios, 25 vatios por móvil, con una batería de 4.000 miliamperios, más cuatro horas una luz LED, gasta poquísimo, también unos 40 vatios. Y el portátil, pues a lo mejor estás hablando de 150 vatios para cargar la batería, entre 150 y 200 vatios. Bueno, pues estás hablando que tú tienes más o menos un consumo de 300 vatios, algo menos. ¿Vale? Puedes apañarte con una batería de 100 amperios. Ahora, si quieres poner un frigorífico, quieres poner el equipo de música todo el día sonando afuera, etc. Con eso no te llega, ¿vale? Seamos realistas. Así que yo os iré explicando en otro vídeo cómo estará, por ejemplo, un frigorífico de estos. Le voy a girar para que lo veáis. ¿Vale? ¡Upa! Un frigorífico como este podemos tener nuestro camper. Con una batería de 200 amperios podemos disponer de un frigorífico eléctrico, ¿vale? Frigorífico a 220 y funcionando todo el día, a las 24 horas. Yo os explicaré en el siguiente vídeo qué modificación tenemos que hacer. Veréis cómo os va a gustar. Eso os va a gustar.